La incertidumbre por la expansión de la variante Omicron ha incidido en el precio del petróleo. Lo que está viéndose reflejado en los combustibles, señalan empresarios. Así es, desde la semana pasada se dio un cambio en la tendencia en el mercado internacional en los derivados del petróleo, que se dio al alza, tomando cuenta de que las amenazas que tenía la nueva variante de COVID, pues el mercado atribuyó a que esto no iba a causar un efecto sustancial sobre la demanda de petróleo. Y eso generó, o sea, un cambio en la tendencia y principió este a subir nuevamente. Y lo que estamos viendo hoy día es un reflejo de ese comportamiento que tiene el mercado internacional. Se espera que en enero haya más cambios y se está a la expectativa de qué decisión tome la Organización de Países Productores de Petróleo OPEP. Así es, consideramos que va a haber una volatilidad en el mercado en los próximos días, tomando en cuenta que por el lado de la oferta hay una reunión de OPEP para los primeros días de enero, además de las conversaciones que conmigo con Irán, y para ver qué resultado puede tener esto si va para el próximo año a tener una mayor producción de petróleo en el mercado. Y por el lado de la demanda, la incertidumbre que ha causado esta nueva variante Omicron. Los nuevos precios en autoservicios son gasolina super, 28 quetzales con 79 centavos, gasolina regular, 27 quetzales con 99 centavos, y el diésel, 24 quetzales con 29 centavos.